Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Firmamos ya el contrato de alquiler de la nueva oficina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!